Buenos días tengan todos, estamos nuevamente en estos Fairwell Live que hemos dado en llamar, hablemos de salud animal. Hoy vamos a tocar varios temas por varios pedidos que hemos tenido de amigos, de clientes, de otras personas que no conocemos pero nos consultan. Pero queremos comenzar un poco porque la gente tiene que empezar de alguna manera a cambiar la cabeza ¿Por qué cambiar la cabeza? Pues estamos en un momento de paranoia, de pánico por lo que es la pandemia pero esta pandemia no desaparece en un mes ni en dos. De acuerdo a los expertos nos vamos a enfrentar a por lo menos dos años de pandemia. O sea, el virus llegó, se va a quedar, va a pasar de ser pandémico a endémico, o sea, va a estar en todos los países y permanentemente vamos a estar en riesgo de contagio, así como lo estamos de la influenza, como lo estamos de otro tipo de enfermedades. Esto quiere decir que ya no tenemos que estar acostumbrando a convivir con el virus y algo que no conocemos o que no sabemos es, y que se está hablando mucho, cómo va a ser la nueva normalidad. O sea, de hoy en adelante tenemos que aprender cómo vivir con este virus. Quiere decir que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando sabiendo que él está ahí, sabiendo que nos podemos contagiar, sabiendo que podemos contagiar a alguien por lo que tenemos que tomar las precauciones necesarias. O sea, evidentemente de hoy al futuro la mascarilla va a ser un accesorio de uso permanente, tanto para no contagiarse como para no contagiar. El lavado de manos, por suerte, porque se lo hace bien en la población y a la producción nacional, va a ser algo permanente. Vamos a tener que tener el colegel permanente. Vamos a tener que tomar precauciones en forma permanente. O sea, el distanciamiento físico va a ser algo obligatorio, que tiene que estar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Ya no vamos a poder ir a los lugares y como solemos hacer los latinos, darnos un gran abrazo, un gran beso, ni un gran apretón de manos. O sea, no digo que nos vamos a volver más fríos, pero sí no podemos ser tan efusivos en cuanto nos saludamos. Esto quiere decir que no podemos seguir dejando, sobre todo en la finca, la sanidad para más adelante porque tenemos miedo de que alguien llegue y nos contagie o que se contagie la gente. No, hay que hacer las cosas tomando las debidas precauciones. Pero bueno, teníamos algunas emergencias que nos consultaron hoy justamente que es importante ir solucionando, que es, por ejemplo, los envenenamientos. Sobre todo algo muy común porque ponemos, por ejemplo, nuestras casas. Hoy que estamos más en nuestras casas o estamos más en nuestra finca, que nos asusta que haya tantos ratones o ratas, ponemos veneno para ratones o ratas si vienen nuestras mascotas y se lo comen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la mascota come veneno para ratas? Se nos interrumpió la comunicación un rato de los problemas del internet que estos días ha estado como la miércoles. Ahí volvimos. Provocar el vómito es lo fundamental para que saque y expulse todo el veneno. Y jamás, jamás dar leche. Yo no sé por qué la gente tiene la costumbre que a un animal que está envenenado le dan leche. La leche en realidad lo que hace es acelerar la penetración del veneno. Así que el veneno entre más fácil por la grasa de la leche al cuerpo del animal y actúe más rápido. Siempre hay que provocar el vómito para que el animal pueda sacar todo el veneno. Y enseguida llevarlo a la veterinaria porque estos venenos son sumamente perjudiciales. Lo que provocan estos venenos es que el animal se golpea y empieza a tener hemorragias. Son anticoagulantes. Inclusive van a ver un par de días después que comió el veneno que en la piel tiene manchas violáceas típicas de los microhemorragias que se le van apareciendo. Por lo tanto, hay que aplicarle enseguida coagulantes para que puedan frenar la acción del veneno. Entonces, insisto, jamás dar leche porque eso acelera al veneno y provocarles el vómito. El vómito se lo pueden provocar, le abren la boca, le echan un puñado de sal de garganta abajo y enseguida vomita el animal. Inclusive es efectivo de un humano. Yo tuve que hacerlo a mi hijo cuando de una vuelta se comió veneno para cucarachas. Y le abrí la boca, le puse sal, lo hice vomitar y sacó todo el veneno enseguida. Bien, otra consulta que me estaban así, bueno, me están, como se interrumpió, voy a volver de nuevo a cómo provocamos el vómito porque me lo están preguntando. Este, es simplemente usar sal común. Agarramos un puñado, no una cucharada, un puñado de sal común en la mano, abrimos la boca del animal y le echamos garganta abajo. Si no funciona la primera vez, la hacen una segunda vez, pero enseguida va a vomitar el animal y va a sacar afuera todo el veneno. Y ahí llevarlo a la veterinaria para que le den los coagulantes. Otra pregunta que me hacían y que es importante son las vacunas. Cuando hablamos de perros, de gatos y de cerdos, estos se vacunan a partir del primer mes de garo. Por 30 días se le da su primer dosis de vacuna, ya sea parvovirosis a los perros, la triple felina a los gatos y también parvovirosis a los cerdos. Los caballos, las vacas, las cabras y las ovejas se vacunan recién a partir de los 3 meses. ¿Por qué esta diferencia? Porque los perros, los gatos y los cerdos tienen un metabolismo basal un poco más alto. Entonces la inmunidad del calostro les dura 30 días. En cambio, en los rumiantes o en los equinos, la inmunidad del calostro dura unos 90 días. Y ahí recién se empiezan a vacunar. Y en el caso de los rumiantes, esencialmente lo primero que hay que vacunar es contra clostridiosis. Y siempre me gusta a mí utilizar vacunas que tienen un gran nivel de protección. Por ejemplo, las vacunas que tienen 10 vías, 11 vías o 12 vías. Personalmente prefiero las 11 vías, que me parece una de las más completas que hay en Nicaragua. Bueno, un tema que queremos tocar e iniciar con esto es, en este momento que muchos productores están en la finca y que están tratando de ver cómo mejorar las cosas. Una de las cosas esenciales que hay que tener es una buena registración. ¿Qué me refiero a una buena registración? Lo primero es empezar a llevar la finca como una empresa, apuntando datos que luego yo puedo interpretar y puedo ver o detectar si hay algún problema. Primero, para empezar la registración tengo que saber dónde estoy parado. O sea, nadie calcula en realidad la capacidad de la finca. Y una de las cosas que atrasa a Nicaragua con respecto a lo que son los estándares internacionales, pese a que desde el año 2004, por ley, Nicaragua ingresó al sistema MKS, es las unidades. Nosotros estamos hablando de manzanas, de acres, de yardas, de galones, cuando todo el mundo habla en forma diferente, entonces eso nos impide nos impide acceder a determinados programas o software que hay de forma free, de forma libre, que previsan datos interpretados dentro del sistema MKS. Entonces, una cosa que es buena es, primero tengo una finca de 100 manzanas, pregúntame, ¿son 100 manzanas efectivas para producir? Porque las tengo que pasar a hectáreas. Pero esas 100 manzanas, por ejemplo, si yo tengo un lago dentro de mi finca, se lo tengo que restar. Si tengo una montaña, sobre todo esas montañas despaladas que se ven hoy, que no producen zacate, no producen nada, se las tengo que restar. Si tengo un bosque o una reserva, se lo tengo que restar. Para ver exactamente cuánto es lo que tengo yo de finca para producir. Y eso traducirlo a hectáreas. ¿Está? Que es muy sencillo. Las manzanas se multiplican por 1.3433 y eso me da la cantidad de hectáreas que tengo. O buscan un... Hoy hay un montón de convertidores de unidades disponibles en forma gratuita en Internet, a través de Google y ponen simplemente conversión manzana hectárea. Y ahí les aparece, ponen la cantidad de manzanas y les sale la cantidad de hectáreas que tienen. ¿Ok? Hasta ahí dejamos la parte de física de tierra. Vamos a la parte del ganado. El ganado, y no es una cosa, un invento mío que se me ocurre. O sea, internacionalmente se clasifica de acuerdo a unas categorías mundialmente aceptadas. Que de hecho Nicaragua también las acepta y es la que exige en la trazabilidad. Si se fijan los documentos de trazabilidad, no habla de vaquillas genéricas o novillos genéricos. No, tienen un rango de edad. Entonces en el rango de edad yo voy a dividir mi ganado en terneros y terneras. Y terneros y terneras son animales que están desde el día nacido hasta que cumplen un año de edad. Entonces para eso yo lo primero que tengo que apuntar es cuándo nació, la fecha de nacimiento. Entonces ya voy a asociar la madre, la vaca tal, chapa tal, nombre tal, parió un ternero macho o un ternero hembra en tal fecha. A ese ternero o ternera yo después le voy a poner su chapa, le voy a poner su nombre y ya voy a saber que es hijo de tal. Pero entonces los terneros son desde el nacimiento hasta el año de edad. Y luego se divide en dos ramas, los machos y las hembras. Las hembras se dividen en vaquillas de uno a dos años. Vaquillas de dos a tres años y vaquillas de más de tres años. Y los machos en toretes o novillos, de acuerdo a como yo haga mi producción, hay quien castra y hay quien no castra. Toretes o novillos de uno a dos años. Toretes o novillos de dos a tres años. Y toretes o novillos de más de tres años. Aparte voy a poner los toros. Y aparte voy a poner las vacas, las paridas y las vacas horras. Entonces, ¿para qué hago esto? Van a ver después, inclusive los que quieran me mandan después un correo o un whatsapp y les puedo proporcionar una planilla que yo tengo en Excel. Este, que va haciendo los cálculos por sí sola. Porque cada categoría consume diferente. Entonces se considera que una vaca de 400 kilos en mantenimiento equivale a una unidad ganadera. O sea, una vaca de 400 kilos en mantenimiento en una unidad ganadera se supone que vive en una hectárea de campo. Por supuesto que después, cuando nos tecnificamos, vamos a poder aumentar o disminuir la carga ganadera de acuerdo a la cantidad de alimento y calidad de alimento que proporcionamos. Y entonces de ahí, un toro equivale a 1.2 unidades ganaderas. Un animal, torete o vaquilla, de más de 3 años, a 0.8. De 2 a 3 años, 0.6. De 1 a 2 años, 0.4. Y un ternero, 0.2. Me están preguntando mi WhatsApp. Mi WhatsApp es el 8852-1488. Repito, 8852-1488. Ahí van a ver que hay variaciones. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene caballos, el caballo equivale a dos unidades ganaderas. ¿Por qué? Porque el caballo no es que consuma más que la vaca, pero destroza más alimento que la vaca por... Exacto, muy bien, Gira, ese es mi WhatsApp. Este, destroza por el pisoteo. El pisoteo hace que rompa más plantas, por eso se le pone dos unidades ganaderas. Porque es lo que me resta de alimento a mí. Por su consumo, pero sobre todo por el pisoteo. Este, después también los ovinos tienen diferentes unidades ganaderas. Una oveja se supone que equivale a 0.2 unidades ganaderas. Y un cordero se lo pone en 0.1. Con esto, ¿qué hago? Yo tengo tantas hectáreas. Entonces, vamos a suponer que de las 100 manzanas pasé y las 100 manzanas equivalen a 73 hectáreas. Entonces, en 73 hectáreas yo puedo mantener 73 unidades ganaderas. El registro nos sirve para muchas cosas. Porque, por ejemplo, el día que yo tenga ordenados mis animales y los tenga registrados, yo voy a ver muchos problemas que van a saltar. Por ejemplo, lo lógico es, saludo Marvin, muchas gracias. Lo lógico es que las vacas que yo tengo, todas se preñen por lo menos una vez al año. Biológicamente, eso es imposible. Pero por lo menos mantener una preñez de un 85%. Si estoy por debajo de la preñez de un 85%, tengo algún problema. Y el problema, no inventes, no es el tiempo, no es el clima, no es... El problema soy yo. O sea, que estoy haciendo mal las cosas. Evidentemente, puedo estar dando una mala alimentación en calidad, sobre todo, que es el principal problema de Icaragua, por la falta de proteínas y la falta de energía que tienen las dietas. Si me parecen a mí, como muchas fincas que vamos, vaquillas de cuatro años, o más de cuatro años, y que le siguen diciendo vaquillas, y no han parido nunca, ni se han preñado nunca, esos animales los tengo que sacar. Pero aparte de sacarlos, porque son improductivos, me están diciendo de que algo no estoy haciendo bien. No estoy manejando bien las cosas, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista nutricional, o de ambos puntos, o del punto de vista reproductivo. Recuerden cuando hablamos de los toros, que hay casi un 30% de toros que no son aptos para reproducción en el país, y que se están usando. Entonces, de la registración, yo voy sacando datos importantísimos. Puedo detectar animales improductivos. Si le agrego la registración, por ejemplo, que el mandador me apunte la fecha que se le monta a cada vaca, o que entra en celo a cada vaca, voy a ver si tengo problemas en el ciclo, si tengo vacas repetidoras, y lo voy a ver con certeza, y voy a estudiar el intervalo que hay entre celo y celo, para ver si hay un problema en la vaca, un problema en el toro, un problema en el sistema, o un problema de manejo. Voy a apuntar, como hemos dicho, las fechas de parto, y voy a apuntar la próxima fecha de parto, y voy a estudiar el intervalo interparto. O sea, la idea es que una vaca pueda tener un ternero por año. Y esto casi no se cumple, porque estamos acá en un promedio de preñez de un 35-40% anual, que es muy bajo, y el productor se acostumbra a que la vaca pare un año sí, un año no, lo que es totalmente improductivo. O sea, evidentemente yo estoy perdiendo dinero con esto, porque la vaca no parir no me da leche, pierdo leche, tengo animales improductivos, no estoy teniendo la cantidad de terneros que preciso, como para presupuestarme y poder trabajar. Quiere decir que la registración es fundamental. Y si hay dos cosas que nos permite esta pandemia hoy, porque siempre hay que buscar una oportunidad en cada cosa, es, por un lado, el aumento o la instalación de una buena costumbre, como es lavarse las manos, va a permitir una producción de leche más higiénica y una disminución de los casos de mastitis. Porque el lavado de manos hace de que el ordeñe sea más higiénico. No olviden que la mastitis la transmitimos nosotros, no la transmiten las vacas. Si no, nosotros a través de nuestras manos vamos pasando de vaca en vaca la mastitis. Y por otro lado, como hay muchos productores que ya fueron a las fincas a cuartelarse, escapando de la pandemia, que aprovechen este tiempo para iniciar la registración, que yo sé que es tedioso, pero que es importante hacerlo y mantenerlo para poder tener datos y ver qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, hay cosas importantes que yo tengo que apuntar. La fecha de parto de cada animal, el sexo de cada ternero, la cantidad de leche que produce por vaca. Yo siempre sugiero medir la producción lechera al nacimiento y la producción lechera a los dos meses, porque a los 60 días es el máximo de producción lechera. Y eso me va a dar elementos importantes a la hora de la selección. Yo voy a seleccionar aquellas vacas que me producen más, aquellas vacas que me paren todos los años. Buenos días, Ariel, andás por los Estados Unidos, creo. Entonces, tengo que empezar a apuntar y llevar todo el tipo de apuntes y registros para detectar problemas en mi producción y solucionar problemas en mi producción. Muchos productores no les gusta tomar estos registros, a veces hacemos arreglos con ellos que los mandadores nos van mandando los datos que previsamos y nosotros les hacemos las planillas de registro y como la estamos haciendo, vamos detectando los problemas, es decir, hay un problema en la preñez o hay un problema en estas vacas que están repitiendo celo y esta repetición del celo puede ser por causa de una enfermedad, por causa de un desbalance nutricional, etcétera, etcétera. Y vamos solucionando el problema tratando de convertir la finca en una verdadera empresa. Bueno, los tengo que dejar porque justo viene un paciente en este momento que fue envenenado, que fue el que motivó la primera parte de la charla y tengo que atenderlo. Será hasta mañana, a las 7 de la mañana, como todos los días, si Dios quiere. Gracias.